Continuamos en transmisión desde el Museo del Arte en Azúcar, México. Nuestra anfitriona Dulce de Alvarado nos estaba contando un poquito sobre quién es Maritela de Alvarado, que fue la fundadora de este museo. Ahora el museo está abierto, está preservando las piezas, muchas de las piezas que son prácticamente un pedazo de historia, no solamente del trabajo de Maritela, sino también incluso de una época. Exactamente, sí, porque hay piezas que tienen más de 50 años y están en perfecto estado. Esto es porque las fórmulas que ocupaba Maritela son la pasta, el pastillaje, el glas y otras. El fondant solamente es para cubrir el pan, pero se preservan durante décadas, es lo que hemos visto. Y claro, es toda una época, porque la gente viene y dice, esto es un viaje en el tiempo, los muebles son originales, las piezas, todo es donde Maritela vivió, es una casa de los años 50 que queremos preservar porque todas las casas de Alvarado están desapareciendo. La casa misma es un espacio especial de esa época y todo lo que contiene aquí vivió Maritela en sus últimos años, desde el año 54, y esto está lleno de ella, es el ámbito donde trabajó, vivió, la plataforma donde se proyectó. Y las piezas que se conservan en su mayoría son originales de Maritela, hay otras que hemos reproducido, porque todas, como les decía, se pueden reproducir, todas tienen su partitura. Y además, sí queremos que las nuevas generaciones conozcan esta historia y que no crean que esto del arte en azúcar es así de comercial y de simple y de nuevo o de extranjero, sino que viene, es de una mexicana que lo llevó a Estados Unidos y que lo llevó a casi todo el mundo, no a todo, pero casi, y que de ahí vino toda esta moda de tantas generaciones que enseñó, sobre todo en Estados Unidos. A mí me gustaría aquí atreverme a preguntarte, ¿quiénes se te acercan? Porque estás hablando de algo, hace años cuando se reconoció la gastronomía mexicana como patrimonio histórico de la humanidad, todos corríamos a aplaudir el mole, y todo el mundo aplaude las tlayudas de Oaxaca y el guacamole con chapulines, y de repente siento que, por lo que me contabas hace rato sobre, sí hay estudiantes de gastronomía que vienen, hay escuelas que de repente te buscan y te mandan a un grupo de estudiantes a tomar un taller, no se dan cuenta que esto al final de cuentas es el producto del trabajo de una mexicana que decidió que su arte y que su trabajo en azúcar, cuando dice que se le cruzó el azúcar, qué afortunado y dulce accidente que se le cruzara el azúcar, pues porque no todo es escultura en mármol y no todo es escultura en otro tipo de plataformas, qué interesante que explorara a través del azúcar cierto tipo de necesidad de expresión o expresiva. O sea, ¿vienen a ustedes las escuelas, se acercan a ustedes las escuelas de gastronomía, te han propuesto tener talleres? Porque al final de cuentas esto es patrimonio también. Es un patrimonio y el legado de Marité es muy importante, y justamente esa es la misión del museo, que se preserve y que las nuevas generaciones lo conozcan y lo practiquen. Hay un par de situaciones, una es que aquí hay mucha envidia, los que estudiaron con Marité y que querían, bueno, no querían que otras personas vinieran a estudiar aquí. Ahora esto ya se acabó un poco por las redes sociales, ya es un poco más fácil encontrar a Marité, el sitio y a nosotros. Y por otro lado también esto es artístico y normalmente los chefs o las personas que se dedican o que tienen pastelería no les interesa el arte, les interesa hacer pasteles a granel casi y venderlos. Y son a veces de mala calidad, digo, muy respetable que su tirada sea vender, pero esto es otra cosa, es artístico. Sin embargo, sí está bien que vengan y que vean y que sepan que esta moda del fondant, de alguna manera, pues se inició aquí el fondant hace muchos años y que seguimos haciéndolo tradicionalmente. Entonces, a mí sí me interesa mucho que las escuelas de gastronomía, que los jóvenes aprendieran, pero como no tienen la referencia, es muy difícil que digan, ay sí, vamos a… no entienden cómo es el rollo hasta que lo ven. Oye, Dulce María, entonces podríamos hablar que prácticamente Marité inventó esa técnica, ya existía o la popularizó o la mejoró, la aportación fue enorme, pero ¿dónde encontró ella esta manera de hacerlo? Hace ratito nos decías que tu tía la había enseñado, pero a partir de Marité se hizo, digamos, un poco más depurada la técnica. Sí, ella lo menciona en su libro, dice, yo no inventé la pasta ni inventé, sino que ella lo que hizo fue reunir todo lo que pudo de aquí y de allá y lo profesionalizó, lo adaptó y eso es lo que hizo, porque no había nada, todo estaba suelto por aquí y por allá y entonces ella empezó a usarlo a profesionalizar y a ensayar. Entonces, eso es lo que hizo ella, lo adaptó México, le dio una utilidad y lo investigó hasta sus últimas consecuencias, porque toda la arquitectura que hizo, pues es una investigación de a ver qué resistencia tiene el pastillaje, qué cosa voy a usar para qué, la pasta para las figuras, el fondan es para cubrir el pan y así. Entonces, ella lo que hizo fue darle una profesionalización y luego, bueno, con sus ocho libros que ella escribió, que se publicaron seis, pues ahí es donde ya esta obra pedagógica, Arte Mexicano en la Azúcar, reúne todas las técnicas y todo lo que ella inventó y lo que no también, o sea, todo esto que tomó, no sabemos de dónde viene, por ejemplo, el fondan de Francia, pero pues ella lo adaptó a México y todo eso es lo que hizo ella, profesionalizarlo. Estamos en transmisión en vivo, estamos con Dulce María de Alvarado, hablando sobre Marité de Alvarado, estamos en el Museo del Arte en Azúcar, México y, bueno, pues es Avenida Cuauhtémoc 1950 en la Narvarte. ¿Por qué hablar de todo esto? Bueno, nada más para que se den una idea, ya estamos a mitad del programa, pero imagínense pagodas japonesas, imagínense capillas, imagínense la Torre Eiffel, imagínense un pastel de más de dos metros, imagínense nacimientos, imagínense las últimas cenas, el Arco del Triunfo, un montonal de objetos hechos y elaborados en las manos expertas de Marité de Alvarado y compañeras también. Vamos a corte de medio programa y regresamos, esto es Focarte.